Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En estas ocasiones estoy haciendo un unboxing en este formato porque el artículo que tengo acá es más o menos grande, entre comillas grande, y me incomodaba mucho hacerlo con la cámara como lo hacía antes. Estoy probando, si les gustó como lo hago acá por favor háganmelo saber en los comentarios ahí abajo y así hacer los vídeos e ir mejorando, mostrando, buscando nuevas formas de hacer estos vídeos. Bueno, algunas cosas que mencionar antes de mostrarles esto, esto es una parrilla como aparece en el título, la compré en Amazon, despachan a Chile, no sé si la pueden pillar en otra parte de Chile, si es que la pillo, voy a dejar links en la descripción del vídeo. Para las personas que la quieran comprar en Chile o por último pueden hacer la comparación con Amazon, también voy a dejar links a Amazon. Bueno, esta es una parrilla de la marca UCO, desarrollada por UCO, es una parrilla bastante grande, hay unas más pequeñas. Es el modelo Grillput 4, hay un Grillput XL que es bastante más grande que esta, pero creo que con esta es suficiente para mí, para las cosas que quiero hacer, es para poder andarla trayendo en el vehículo cuando salgo de camping y poder hacer asados. La versión más pequeña es mucho más liviana y para una o dos personas máximo podría funcionar bien, sin embargo esta ya es un poquito más para andar en auto porque no es muy liviana. Pesa 900 gramos, mide armada, casi un cuadrado de 43 centímetros por 41 centímetros y es regulable en altura. Vamos a abrirla, se demoró una semana en llegar, vamos a ver si... Ahí está, esta es la parrilla y todo lo que contiene adentro, porque es armable, son los fierritos. Lo amarillo que ven acá a los costados, no solamente sirve para almacenarla, sino que también sirve para tomar la parrilla cuando está caliente y así poder moverla alrededor porque son mangos de silicona. Vamos a sacarlos para que vean, tiene una forma rugosa y voy a hacer un zoom. Con esto yo lo puedo utilizar para tomar la parrilla cuando está caliente. Ahí está uno, ahí está el otro. Se separan dos, lo negro son las patitas, lo rojo es lo que afirman las patitas, es regulable en altura también. Lo vamos a dejar ahí. Viene con un manual de cómo armarla, las piezas de la parrilla y finalmente todos los fierros. Lo que quiero mostrar en la cámara, a ver si lo pueden apreciar, acá al centro, los surcos están más juntos que hacia el exterior. En este lugar si quieren cocinar salchichas, vienesas, longanizas, al no estar tan separados no se caen al fuego. Mostrarles además, vamos a romper aquí. Estas patitas tienen unos surcos, esos surcos sirven para regular la altura. Y estos fierros se colocan en estos surcos. Tienen un ganchito, a ver si se alcanza a ver ahí. Y ese ganchito va en las patitas. Vamos a ponerlo en la altura casi en la más alta. Para ir armándola y vean que fácil es. Y si hagan una idea del tamaño, por eso es el formato de este video. Vamos a hacer el otro igual. Es muy probable que con el tiempo esto rojo, no sé si se alcanza a apreciar, pero este fierro de acá es rojo. El fierro que sujeta los palillos tiene unos orificios acá abajo. En donde van suspendidas las patitas. Entonces, vamos a ponerlas ahí. A ver si se puede apreciar bien en cámara. Y que están interesados en que haga una revisión. Esto lo puse al revés. Más exhaustiva de la parrilla. Me lo hacen saber. La podemos probar en terreno. Muy bien ha sido armada. Y como pueden ver, este fierro rojo es el que limita la altura. Por lo tanto, lo puedo regular. Eso sí que el tema de regular es un poquito complicado. Puede estar el resto armado. Ya vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver uno de estos fierritos. O sea, aquí. Vamos a ponerlo de los extremos para darle un poquito más de rigidez y estructura a esto. Todos los fierros son del mismo tamaño. Debe tardar unos 5 minutos en armar. Obviamente estoy acelerando el video porque no se peguen en la lata. La otra versión más pequeña. En vez de montar los fierros hay que atornillarlos. Eso los cuento un poquito latero. Y el tamaño es demasiado pequeño. Pero, como les decía, si es que andan mochileando y quieren andar trayendo una parrilla. Pueden hacerlo con el modelo más pequeño. Además, el modelo más pequeño es un tubo. Por lo tanto, queda autocontenida. Y cuando los fierros quedan con grasa de la carne, quedan dentro del tubo. Aquí quedan dentro de esto. Un poco mancha tanto, pero mochileando. Me estoy imaginando que la andan trayendo dentro de la mochila. Y ahí uno quiere algo más hermético. Otra cosa que acabo de notar. No sé si alcanza, voy a hacer un zoom ahí. Tiene un nudo ahí, por decirlo de alguna manera. En el fondo una máquina lo aprieta. Para que los fierros no sigan de largo. Y para que quede bien armada. Esta marca tiene que ir plana. Contra el horizonte de la parrilla. Cuando uno ya le agarra la mañita, es mucho más rápido armarla. Así queda. Un tamaño bastante amplio para cocinar. Tal vez para cuatro personas, diría yo. Pegasos de carne. No se ve mal. La altura, como les decía, es regulable. Es entera metálica. Se guarda cómodamente. Y así podemos disfrutar de los asados cuando salgamos de casa. De pesca. Principalmente de pesca. Y o de camping. Hay mucha gente que ve este canal que no es pescador. Pero sí tiene otros intereses. Parecido a los similares a los que muestro en el canal. Obviamente. Así que esto les puede servir a ustedes. Y para los que pescamos nos puede ser cómodos. Y lo único que incomoda un poquito. A pesar de su tamaño compacto. Es que pesa 900 gramos. Casi un kilo. Es como lo que pesa un trípode. Entonces va a depender que queremos llevar al río. O a nuestra aventura. Si es que la llevamos o no. Como les digo. Existe una versión más pequeña. Voy a dejar también un link en la descripción del video. De esa parrilla más pequeña. Va a decir UCO parrilla. Va a decir entre paréntesis más pequeña. Por si la quieren ver. Voy a dejar el link a otros youtubers. Donde muestran la parrilla más pequeña. Por si es que están interesados. Eso era. Háganme saber si es que este formato de video les gustó. Ahí en la sección de comentarios. Háganme las preguntas que quieran sobre la parrilla. Si les gustó el video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!